La primera granja de generación de energía solar de la costa caribe colombiana fue puesta en marcha hoy en el municipio de Santa Rosa de Lima, a sólo 10 minutos de la ciudad de Cartagena. El presidente Iván Duque, quien precedió el evento, aseguró que la revolución de las energías renovables en Colombia ya empezó. La primera granja de gran escala que se hace en la costa caribe de Colombia y se hace en el departamento de Bolívar y se hace en el año del Bicentenario y se hace aprovechando muchísimas condiciones privilegiadas que tiene esta región, una de ellas ser una de las regiones con más luminosidad en todo nuestro país. La granja de producción de energía solar evitará la emisión de más de 170.000 toneladas de dióxido de carbono durante los próximos 30 años. Son en total 32.000 paneles solares que conforman esta granja de producción de energía solar de 8 megavoltios que equivalen al consumo de 7.400 hogares.